Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y vamos a empezar hoy con Assassin's Creed. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Me pides que mate cabras? No, tú solo entrega esto. Te ayudaré, te doy mi palabra. Bien, ve y date prisa. Que los hados te favorezcan. No, 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 no. ¡Vamos allá! Un cazador dijo que lo estarías esperando. Es justo lo que necesitaba. Toma tu recompensa. Toma tu recompensa. Toma tu recompensa. Toma tu recompensa. Has dejado una nota en el tablón. ¿Qué ha pasado? Quiero enviarle un pequeño amuleto a mi hermano para desearle fuerza en la batalla. Pero los ladrones están ensañando con las heteras y me preocupa que me pase algo si voy yo misma. ¿Quieres que no quede ni uno solo con vida? Que no quede ni un bandido en pie. Muy bien, me apunto. Ahora podré descansar. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Sin el fe, sin el fe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, no quiero que me sorprendan aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Estábamos destinadas a encontrarnos. Toma, esto es tuyo. El pan de cada día. Toma, esto es tuyo. ¿De qué nos sirven ahora los dioses, mis dios? El pueblo necesita dracmas, los dioses no. ¿Quieres que te dé unos dracmas? Evidentemente. ¿Trato hecho? ¿A qué tienes? ¡Agrítenlos para menos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.